¡Muy nervioso! Muy emocionado y muy nervioso, la verdad. No esperaba tanto cariño de la gente, pero le agradezco mucho el cariño de la gente. ¡Muy nervioso! ¡Muy nervioso! ¡Muy nervioso! ¡Muy nervioso! ¡Muy nervioso! ¡Muy los hermanos! ¡Muy los hermanos! Alcalde, alcalde, alcalde. Esperanza, doña Esperanza, doña Esperanza, doña Esperanza, dale su momento. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ha visto el novio? ¡Algún mejor! ¡Don Alberto! En la misma puerta de la Iglesia, este abrazo del alcalde de Madrid y el presidente de la Partido Popular, Alberto López Mejó. Si quieres, ponte al otro lado. Ponte al otro si quieres. ¡Aquí, por favor, los tres! ¡Don Alberto! ¡Que le desea a los novios! ¡Llega la espanta llena con sus hijos y voz a la hoja de la casa de la Iglesia! ¡Doña Elena! ¡Que le deseamos victoria! ¡Vistoria, que es guapo! ¡Un saluito porque hay que ser victoria! ¡Felizmente el saludo! ¡Felizmente el saludo! ¡Un deseo! ¡Victoria! ¡Qué guapa, Victoria! ¡Qué guapa, Victoria! ¡Qué guapa, Victoria!